Lo que pusiste mi amigo café Es el mismo que lo uso cuando el ojo Cante pocado Es el mismo que lo uso cuando el ojo Se lo vamos a dedicar a la nana que vino que está ahí la... Si sabes tú, no olvides comprar pan Pero si no, no importa, compro yo Donde está el cáncer de clases Y tendrá tiempo para recortar Algún fragmento de un sueño especial Donde yo puedo volar a estar contigo Donde yo puedo volar a estar contigo Donde yo puedo volar a estar contigo Solo el reloj No es 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 el reloj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!